Todos los años Red Hat hace una encuesta a todos los líderes del sector de las tecnologías de la información, a directores de departamentos de TI, a CTOs y demás de empresas bastante importantes, empresas que facturan más de 10 millones de dólares, ahí no vamos a encontrar la empresa tuya ni la mía, pero son empresas que son bastante, bastante importantes. Y hace una encuesta preguntándole muchas cosas referentes al sector de la tecnología de TI. Y preguntas sobre en qué está invirtiendo actualmente más la empresa, en qué invertiría o en qué van a invertir a futuro. Y eso nos puede dar una buena información sobre cuál es la tendencia, por eso se llama Global Tech Trends, la tendencia a lo que vendrá en el futuro, a lo que están invirtiendo las grandes empresas. Ya saben que si aplica para una gran empresa, pues de pronto también aplica para una empresa pequeña. Entonces esta encuesta la hacen todos los años, ya lleva 10 años llevándose a cabo esta encuesta y aquí podemos ver la ficha donde dicen que son empresas de más de 10 millones de dólares, en la mayoría de los casos muchos más elevados. Y son encuestas donde les preguntan diferentes, diferentes cositas, diferentes preguntas, para conocer el estado del sector de TI en su empresa. Y esto es importante para nosotros porque nos puede dar esa tendencia hacia dónde va el mercado de TI, hacia qué nos debemos preparar nosotros más para poder aspirar de pronto a un cargo, a una empresa de estas supremamente grandes y que de pronto tengamos una oportunidad de encajar allí en un puesto de trabajo o en la empresa donde nosotros estamos. Si tú eres un director de TI, saber para dónde va la, ¿cómo es que dice? Hay un dicho, para dónde va la corriente, para dónde va el barco, digámoslo así. Entonces aquí nos muestran diferentes preguntas. Esta encuesta es hecha tanto en Europa, Oriente Medio, África y América. Y vamos a tener aquí, por ejemplo, el primer gráfico que nos dice, según su opinión, cuáles son los principales obstáculos que impiden el éxito de la transformación digital en su empresa. Se muestran los cinco primeros resultados. Aquí en el total dice que primero la deuda técnica, TI actual o heredada. La deuda es el primer obstáculo que encuentran las empresas para poder avanzar, para poder encontrar ese éxito en la transformación digital y obviamente por el tema de inversión. El departamento de TI es quizás uno de los departamentos más costosos en una empresa. Por eso es que los gerentes de empresa, los dueños de empresa, pues a veces nos tienen ahí como que nos miran así, como que de reojo, así como que mal. Nos miran como mal ahí, como si fuéramos una cosa insignificante porque gastamos mucho y la inversión o el retorno, pues ellos no la ven. Pero cuando se cae el software de facturación, ahí sí saben que existe un departamento de TI. Entonces vemos que en esta primera pregunta, la deuda técnica es lo que más limita a la transformación de las empresas. La falta de personal especializado, ojo, o de habilidades, también es el segundo con un 25% en América, en lo que es Oriente Medio, en lo que es también diferentes zonas en África y demás. Entonces nosotros vamos a tener allí este segundo ítem, que es la falta de personal especializado. Un punto importante para poder nosotros prepararnos para esas grandes empresas. Las empresas no están encontrando ese personal especializado para poder que avancen en esa transformación digital. Operaciones de TI o procesos manuales, todo el tema de automatización también es una limitante para esa transformación digital. Problemas relacionados con la integración y prioridades contrapuestas. También tenemos aquí toda la información. No obstante, este dato no es suficiente. Los otros dos obstáculos principales fueron deuda técnica y la falta de habilidades o de personal especializado. Si bien la automatización no puede solucionar el problema de la sobrecarga de trabajo y la falta de personal, es una herramienta útil no solo para reducir las cargas de trabajo, sino también para mejorar la calidad y la inconformidad de las tareas, la uniformidad de las tareas. Tenemos por aquí otro gráfico. Dice, durante los próximos 12 meses, ¿cuáles serán las principales prioridades de financiamiento de su empresa en lo que respeta a la automatización de las operaciones de TI? Entonces, por aquí nos muestra que la automatización de la seguridad va a ser el principal esfuerzo de las empresas, la principal inversión de estas grandes empresas para automatizar mucho más la seguridad. Hoy en día, la seguridad en las empresas es muy manual. Es de estar revisando manualmente allí todo ese tema. Y yo creo que con el tema de la inteligencia artificial, pues esto va a ayudar mucho de que la seguridad en las empresas sea mucho más automatizada. También hablan de la automatización de los servicios en la nube. También la agilización de la prestación de los servicios. Automatización de los servidores de Linux. Muy importante tener esto en cuenta. Si queremos allí ampliar nuestros conocimientos, nuestras skills, pues hay que también tener en cuenta los servidores Linux. Hay que tenerlos en cuenta. Automatización de estos servidores Linux es una oferta de trabajo allí bastante interesante. Y también todo el tema de infraestructura como código también es una parte en la que las empresas invertirán más. Entonces, ya saben, todo el tema de seguridad, todo el tema de servicios en la nube, agilización de prestación de los servicios, eso de pronto, y el tema de la automatización de los servidores Linux. Tres puntos importantes a tener en cuenta si queremos nosotros actualizarnos esos conocimientos, si queremos de pronto aspirar a una gran empresa de estas. y ya saben que van a invertir en los próximos 12 meses en todo esto, en lo que es infraestructura, en lo que son herramientas, y obviamente en lo que es personal que sepa implementar y hacer esas automatizaciones en la empresa. Entonces, tenemos aquí todos los gráficos. Dice, según su opinión, cuáles son los principales obstáculos para el éxito en la transformación digital de su empresa. Aquí, cambios de las funciones necesarias para TI, presupuestos, fondos mínimos o nulos, no hay platica, necesidad de una reducción de costos, le piden al departamento de TI que baje los costos, eso también impide el éxito de la transformación digital, información o análisis de datos escasos. Entonces, tenemos aquí otro gráfico más. En cuanto a este otro gráfico, durante los próximos 12 meses, ¿cuáles serán las principales prioridades de financiación de su empresa en lo que respecta a la gestión global de la TI? Y, obviamente, primerito, con 59% gestión en la nube. Eso nos indica de que las empresas van a seguir invirtiendo muchísimo más en la gestión en la nube y que debemos prepararnos para la gestión de la nube. Llámese cualquier tipo de nube, Amazon, Azure, Google Cloud, la propia nube de Red Hat, que también tiene una nube, diferentes tipos de nubes, pero vemos que las empresas van a invertir el 59% de lo que son, en los próximos meses, su financiación, van a invertirlas todas en la gestión en la nube, en la optimización de las inversiones en la nube, todo el tema de consolidación o actualización también de los centros de datos. Vemos que es un 34% en comparación con el 59% de los que quieren migrar hacia la nube, gestión de almacenamiento y también la agilización de la gestión de la infraestructura. Entonces, esta encuesta nos sirve a nosotros para poder tener allí visión de hacia dónde va todo el sector de TI, qué es lo que debemos nosotros prepararnos, a dónde tenemos que llevar nuestras empresas, porque si empresas tan grandes de estas que facturan más de 10 millones de dólares, esto es lo que los principales responsables de directores de TI o CTOs y demás dicen, hay que tenerlo en cuenta. Dice, ¿cuál es el porcentaje de aplicaciones empresariales que utiliza como servicios SaaS y el de aplicaciones que diseñen y gestionen a usted mismo? Vemos que las aplicaciones autogestionadas son solamente el 47%, mientras que ya las empresas utilizan SaaS o software SaaS services en un 53%. Hace 10 años más o menos, no tan lejos, 10 años, pues prácticamente todas las empresas desarrollaban e implementaban sus propias aplicaciones, ya hoy en día no, vemos que ya hoy en día el 57%, el 53% utiliza softwares SaaS services. Softwares SaaS services, antes implementábamos servidores de correo, hoy no, hoy utilizamos Microsoft 365, Google Workspace y diferentes soluciones. Utilizábamos aplicaciones de, digamos, de CRM y demás locales, hoy instalamos o accedemos a Dynamics CRM en la nube, aplicaciones de contabilidad como diferentes, como SAP y demás. Hay muchas, entonces ya hoy en día todo el tema de softwares SaaS services es lo que está moviendo todo. Ya nadie, ninguna empresa está desarrollando, solamente el 47%, desarrollando lo que son sus propias aplicaciones e implementarlas de forma local. Eso nuevamente nos indica que todo el tema de softwares SaaS services va incrementando y va a crecer mucho más. Y aquí tenemos aquí muchos temas, aquí una muy importante, en el caso de las aplicaciones que usted mismo, que ejecuta usted mismo, no las SaaS, ¿qué tipo de infraestructura utiliza? Vemos que dice que en un entorno local el 40%, la nube híbrida, o sea, tanto en la nube pública como la nube, como una nube local, como una infraestructura local, el 50% y hay que tener en cuenta nube pública solamente el 10%. Entonces, tengamos en cuenta también ese dato importante. Tenemos por aquí cuáles son los principales motivos por los que ejecuta sus aplicaciones únicamente en la nube pública, en las instalaciones o en una nube híbrida en la actualidad. Vemos allí soberanía de los datos, instalaciones, obviamente, un entorno local, pues vas a poder tener todo el tema de tus datos controlados si sabes protegerlos, obviamente. En la nube pública un 14%, no tan bien la soberanía de los datos y en una nube híbrida el 19%. Privacidad de los datos, obviamente, las instalaciones locales prevalecen con un 37%. Seguridad general de los datos, todo tiene que ver con los datos, 40% en las instalaciones locales u on-premises. Costo-beneficio, ahí sí ya la nube pública vemos que es un mejor costo-beneficio, 33% de esto. Y en cuanto a la agilidad de TI, obviamente, una nube allí híbrida, pues hace mucho más ágil lo que es la infraestructura de TI mucho más ágil. Entonces, te voy a dejar este informe para que lo tengas allí en cuenta, para que puedas descargarlo. Y lo tengas allí, vemos aquí cuáles son las principales prioridades de financiación de su empresa en materia de desarrollo de aplicaciones, modernización de las actuales aplicaciones, mejora de la experiencia digital del usuario, desarrollo de aplicaciones en la nube y demás. Entonces, vamos a tener allí estos daticos que nos pueden servir mucho, nos pueden ser de muchísima ayuda para todo el tema de la gestión y todo lo que nosotros tenemos que comenzar a ver, tenemos que comenzar a estudiar, tenemos que prepararnos si queremos, obviamente, acceder a un puesto o un trabajo en una de estas grandes empresas y este informe nos dice para dónde va todo el tema del sector DTI. Importante para uno como profesional DTI, para saber hacia dónde tenemos que apuntar y para las empresas también saber qué es lo que vendrá más adelante, porque si estas empresas están invirtiendo en eso, pues nosotros también tenemos que comenzar como empresa a mirar que esa inversión también puede ser provechosa para nosotros. Entonces, como pueden ver, la nube sigue siendo bastante importante, las empresas van a seguir invirtiendo en la nube y hay que prepararnos para la nube y para todo este tema de la infraestructura híbrida para la protección de nuestros datos. Te dejo allí este informe y espero que te sea de mucha ayuda. Ya sabes que en jgaitpro.com también puedes aprender mucho acerca de nube, de Azure y demás, entonces también te dejo allí en la descripción del video estos cursos y es importante tener esto allí en cuenta para que no quedemos desactualizados en la implementación de servicios de TI. Nos vemos. Chao, chao.